Alrededor de 20 casquillos percutidos de un arma corta fueron localizados en el lugar de la agresión en contra de dos personas de la colonia Jalisco en Tonalá. Minutos antes de las 10 de la noche, una ráfaga de disparos de arma de fuego escucharon vecinos de las calles Atemajac y Tizapán, de la colonia antes citada. Los reportes al 911 por parte de testigos no se hicieron esperar, y rápidamente arribaron al lugar elementos de la policía municipal así como paramédicos de la Cruz Verde. El Saldo, un hombre de 25 a 30 años de edad acribillado a balazos en la banqueta y uno más de 45 años lesionado y trasladado a un puesto de socorros en estado grave de salud. A decir de testigos, ambos viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron sorprendidos a tiros por sujetos armados, de los cuales no se tuvieron características, ya que instantes después escaparon del lugar. Una vez más, las autoridades no proporcionaron dato alguno en torno a este crimen, y en todo momento se mostraron herméticos ante este hecho violento. Reportó para la Guardia Nocturna, Enrique Robles. La Guardia Nocturna, Enrique Robles. Gracias.